Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios. Como de costumbre con nuestro compromiso diario, listo para informarle de todo el acontecer a nivel nacional e internacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, miren, dimite el primer ministro de Haití al no lograr formar el gobierno. Ampliaremos a continuación, señores, el presidente Danilo Medina en un discurso anoche da a entender que no modificará la constitución y que no se va a reelegir. Así luce la Cámara de Diputados. Convoca sección este martes con agenda de ocho puntos. Ampliaremos a continuación. No se lo pierda también, señores. A continuación. Y ahí está. Miren, en el ámbito local, regional, para hoy también las noticias realizan la gala. Última los detalles sobre el torneo de baloncesto superior con refuerzos aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está. Peledeístas resaltan el discurso pronunciado por el presidente Danilo Medina donde aclara no va a reelegirse. Ampliaremos. Belán joven murió tras sufrir un accidente de tránsito el pasado o la pasada semana aquí en San Francisco. Lamentable hecho. Realizan protesta. En la Avenida Libertad, sector Rivera del Jaya, la mañana de hoy, una protesta sorpresa. ¿Y por qué? Ampliaremos. Gobernador acepta debilidad para la construcción del fuente de Ugamba, pero critica las protestas, es significada la mañana de hoy. Miren, esta mujer fue ultimada de un disparo anoche en la comunidad de Génimo a manos, según el informe de este agente policial aquí en San Francisco de Macorís. Estas noticias y otras la ampliaremos al regreso. Acomódese, porque ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Hoy iniciando con las noticias, ¿verdad?, en el ámbito internacional. Miren, señores, el primer ministro designado de Haití, Jean-Michel Lapín, presentó este lunes su dimisión después de no haber conseguido formar un gobierno más de tres meses después de su nombramiento, informó la presidencia en un comunicado. El presidente haitiano, Jovenel Moisés convocó a los presidentes del Senado, Carl Muzrat, y de la Cámara de Diputados, a Gary Bodeuat, a una reunión esta tarde para llevar a cabo consultas con el objetivo de nombrar a un nuevo primer ministro en Haití. Ahí está, señores, y vemos parte del encuentro del mandatario, Jovenel Moisés, con esos miembros de su gabinete en ese país, señores. Ahí está. Miren, en otro orden, pero ya en el ámbito nacional, muchas opiniones encontradas sobre el discurso pronunciado en la noche de ayer por el primer mandatario de la República, Danilo Medina, donde prácticamente, prácticamente deja entender de que el mandatario no se va a reelegir. Así que, en este discurso, que duró alrededor de 15 minutos, a través de una cadena de televisión a nivel nacional, el presidente Danilo Medina anunció prácticamente que no buscará una nueva reforma constitucional para poder ya presentarse en las elecciones generales del 2020. En este discurso a la nación, el presidente de la República fijó su posición. Y vamos a ver, señores, entonces, parte, un fragmento de lo pronunciado por el mandatario. Adelante. Les dije, cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle, a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad. Mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los millones de personas que me han mostrado su apoyo durante los últimos siete años y que siguen demostrándomelo día a día. Tienen mi palabra de que continuaremos dedicados en cuerpo y alma a servir a la República Dominicana. Durante los próximos meses seguiremos impulsando cada iniciativa, visitando cada rincón del país, ampliando los servicios públicos, en definitiva, completando la obra de gobierno que fue nuestro compromiso con los dominicanos y las dominicanas y que estamos decididos a cumplir. Tenemos todavía por delante un año de trabajo intenso para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la gente, que ningún proceso político, ningún interés particular grupal frene nuestro avance. Ahora, precisamente ahora, es cuando este proyecto de nación se hace más fuerte y más importante. Y lo es porque no le pertenece a este presidente ni a este gobierno. Les pertenece definitivamente a todos ustedes, dominicanas y dominicanos. El discurso, algunos de los fragmentos, mejor dicho porque el discurso duró alrededor de 15 minutos, un discurso que muchos han analizado como positivo. Más adelante escucharemos parte de los pronunciamientos por parte de los peledeístas aquí en San Francisco de Macorís. Otros opinan que puede ser una estrategia presidencial y que de todas formas, en lo que transcurre del día de hoy y el próximo viernes, se va a introducir el proceso de reelección. Aunque decía el mandatario, al principio principalmente del discurso, y que en esa parte no, lamentablemente verdad, no teníamos ahí, decía que él es un hombre de principio y que más allá del 2020 él no iba a seguir en el poder. Esto desató inmediatamente muchas opiniones y sobre todo alegría por parte de las filas de los leonelistas, quienes inmediatamente ovacionaron esto, catalogaron, calificaron como positiva las declaraciones del mandatario. Más adelante no se pierdan también las declaraciones por parte de algunos de los peledeístas aquí en San Francisco de Macorís, pues le cuestionamos también sobre el discurso del mandatario de la República. A propósito de esto mismo, vamos a ver a nombre de el mejor supermercado de toda la región que se encuentra en Tenares, señores. Les hablo de Minerva Restaurante, increíble, el más completo de toda la zona. En Tenares es el mejor lugar donde usted puede degustar de los mejores platos, el mejor sabor y comida criolla y extranjera. Los mejores mofongos de toda la zona en la provincia hermana Mirabal y la región, usted puede degustarlo en Minerva Restaurante, exquisito, señores. Miren este espacio, qué confortable se ve, es el restaurante más acogedor. Además, contamos con algunas áreas exclusivas, el área de VIP, el rinconcito romántico, mírenlo ahí, pizzería y otras. Minerva Restaurante en Tenares, en la calle 16 de agosto, esquina 27 de febrero, con los teléfonos 809-587-8419 y 809-587-7081. El mejor lugar para pasarla bien, para degustar de los mejores platos en Tenares, es Minerva Restaurante. Visítenos, qué bien. No se complique con el regalo de papá. Este fin de semana es el Día de los Padres. Y usted sabe muy bien que lo que más le gusta a papá es ver los juegos y sus películas en una pantalla grandota. Ahí está. Pues en L.I.R. Comercial usted lo puede resolver fácil, lo que necesita y sin quedarse sin dinero para complacer a papá. Aproveche las facilidades de pago a crédito y sé inteligente. Regálele a papá el televisor y celebre con él un rato. Así queda bien usted con papá y no se queda sin dinero. Busque cualquiera de estas ofertas en una de nuestras tiendas de L.I.R. Comercial en todo el país. Porque en L.I.R. Comercial todos, todos los padres califican. L.I.R. Comercial. Vamos a ver, señor director, las imágenes de cómo se encuentra en estos momentos la cámara, las afueras del Congreso de la República Dominicana, donde la Cámara de Diputados ha convocado para hoy la sección con una agenda de ocho puntos. Ocho puntos. Hay que decir que en esta sección existen fuertes rumores de que el proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora será sometido a través de una de las cámaras legislativas, a pesar del discurso que pronunció anoche el presidente Danilo Medina, donde dijo que no optaría por la reelección. Así que esta podría ser la penúltima sección, ya que la legislatura, como le hemos informado durante estos días, terminará el próximo viernes 26. La agenda de ocho puntos fue colgada en el portal, el portal de la de diputados, y entre los proyectos a conocer se encuentran proyectos de ley de retorno digno, repatriación de funerales y creación de un observatorio de investigación de los dominicanos y dominicanas residentes en el extranjero, proyecto de ley que dispone la asistencia del Estado para repatriación de cadáveres de dominicanos que fallecieron en el exterior, y proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana. Ahí vemos imágenes, repito, de cómo se encuentra en el día de hoy las afueras del Palacio de Justicia en nuestro país, señores. Vamos a ver entonces y seguiremos dándole continuidad a esta información. Como también no me canso de decirle que la óptica número uno es óptica máxima visión. Señores, estamos en feria, estamos en feria, en óptica máxima visión increíble las ofertas. Visítenos. Recuerden que somos la óptica número uno con todas las marcas, médicos cubanos, mes de julio, todo gratis, del primero al veinte, señores. Ahí está, solo por el mes de julio, solo por este mes, monturas. Mírenlo ahí. Visítenos. Pues estamos en la calle Castillo, aquí en San Francisco de Macorís, esquina La Cruz, frente al supermercado por venir, con los teléfonos que aparecen en pantalla. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. El consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. Porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el superpalé. No calentamos su dinero. Visítenos. Aquí en San Francisco de Macorís, estamos con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, número nueve, en el sector Hermanas Mirabal. El consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Recordarles a todos que el combustible para su vehículo es el combustible total. Dale un cambio total al motor de tu vehículo. Usa lubricante total y tendrás durabilidad. Distribuye el grupo Cometa. Total. Señores, continuando con las noticias en el ámbito local, regional, nacional, perdón. Miren, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos solicitó convocar al Comité Nacional de Salarios, todo esto para iniciar las discusiones de los nuevos aumentos salariales para los trabajadores de las zonas francas, turismo, construcción y el sector azucarero. Jacobo Ramos, presidente de la entidad, dijo que los sectores señalados demandan un 30% de un aumento salarial. ¡Veamos! Aprovechar esta oportunidad para denunciar la actitud asumida por Valentín Herrera, director general de trabajo con relación a los certificados de los sindicatos de más de 12 empresas hoteleras de Punta Cana y otras comunidades del país donde se han constituido más de 12 sindicatos que aglutinan a casi 15 mil trabajadores que en este momento no se les quiere dar el registro a esos sindicatos para que puedan funcionar de manera adecuada en la ciudad. Bueno, ahí está señores estos sindicalistas y continuaremos dándole seguimiento a todo lo que puede ocurrir en torno a esta nueva demanda de ellos. Miren, vamos a ver a petición, me dicen las personas que quieren ver cómo se encuentran las afueras del Congreso de la República Dominicana. Ahí está, así se encuentra la Cámara de Diputados o principalmente en las afueras. Limitado hoy, o mejor dicho, reducida la cantidad de militares y de agentes. Ahí está, apenas observamos una patrulla, algunos que otros agentes apostados, patrullando, desplegándose, mírenlo ahí. El tránsito fluye mucho más. Además, recuerden ustedes que en los otros días atrás había la tensión, era más fuerte. Vamos a ver si en lo adelante podremos tener alguna conexión en vivo con nuestra colega comunicadora, Joanny Paulino, quien se encuentra apostada por allá y ver entonces que sea ella quien nos narre y nos diga cómo se encuentra allá el interior y principalmente en la Cámara de Diputados. Así luce el interior, repito, las afueras del Congreso de la República la mañana de hoy ante muchas expectativas a pesar del discurso pronunciado anoche por el mandatario de la República, Danilo Medina. Vamos a ver, señor director, en estos momentos, ¿verdad?, para hacer contacto inmediatamente con nuestra gente, quienes nos escriben a través de nuestra plataforma del WhatsApp. Aquí está Joel Martínez, donde nos envía un documento extenso, bueno, dice por aquí. Atención, ya disponible la asignación docente del semestre 2019-20. Aquí debajo puede descargarlo y nos envía el link de la información. Así que ahí está. Muchísimas gracias, Joel Martínez. Amparo Betances, Amparito, envía esta foto, dice por aquí, felicítame que está de fiesta, felicítamela, que está de fiesta de cumpleaños de parte de su hermano, Amparo Betances. Bueno, la hermana de Amparo, ahí está. Felicidades para ella. ¿Eh? La indomable Burgos, dice por ahí. Felicidades para ella, que cumpla muchos más. De Amparo Betances, pasamos a Junior Arias, desde Pimentel, nos dice por aquí, Blady, felicítamela. Saludo, Blady, siempre activo con tu programa. Ahí está, bien para ella. Felicidades. Por allá, Junior Arias, desde la urbanización Piantini, corrijo, desde Los Piantini. Ahí está, muy bien. Continuamos por aquí con Darío Guzmán, desde el sector Hermanas Mirabal. Buenos días, por favor, felicítame a la princesa de mi sobrina, quien está de fiesta de cumpleaños, Fiameli Moya Guzmán, de parte de su tío, el ingeniero Darío Guzmán. Felicidades para ella. Muy bien. De Darío, pasamos a Deyanira Tejada, desde la urbanización Toribio Piantini. Y, Blady, para que me felicite a esa joven que está de cumpleaños hoy, ella se llama Ángela de Jesús, de parte de su madre Mercedes Hilario y su prima Mari de Jesús. Bien, que cumpla muchos más. Vámonos a la pausa comercial. El regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Anoche, la Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte realizó la gala, la gran gala, para ultimar los detalles y presentar los equipos, en esta ocasión cinco, que estarán viendo acción en el torneo de baloncesto superior con refuerzo de San Francisco de Macorís. Vemos las autoridades, invitados especiales, que se dieron cita. Y ahí está la gran copa, que se estará disputando y donde participarán los clubes de San Martín de Porres, Duarte, Máximo Gómez, y ahí está Semescape, el otro Jorge Luis, y Santa Ana. Santa Ana, San Martín, Máximo Gómez. San Vicente no va este año. Ahí está, serán cuatro en total. Y ahí vemos parte de los jugadores que en el día de ayer, en esta gran gala, observábamos, mírenlo ahí, también disfrutaron de esta atracción artística, de este espectáculo montado por nuestro querido Miguel Paulino Gheguelo. Y ahí está, parte de lo que, repito, fue la gran gala de baloncesto para dar a conocer todo concerniente a este torneo que inicia mañana. ¿Verdad, Jorge? Inicia mañana, 24, teniendo como escenario el techado San Martín. Escuchemos entonces. ¡Adelante! Lo más importante ha sido la primera gala en la historia de San Francisco. 31 años de torneo y es la primera vez que nosotros hacemos esto. La presentación de una forma diferente, gracias a la persona que nos acompañaron. En el caso directo de Santa Ana, yo creo que el público está consciente del compromiso que nosotros tenemos. Lo hemos demostrado. Hemos jugado los últimos dos torneos, la serie final. Diríamos los últimos cuatro, porque los dos del Barrial y los dos del torneo superior lo hemos jugado a la final. Y eso no es una casualidad. Santa Ana tiene apoyo, como el caso de Aguarrosa, el caso de más de apoyo de la corporación de cada uno de ellos. Agrodosa tiene la suerte. Y yo siento que, en realidad, Farmacia Manantial, el compromiso nuestro como gerente es poner el mejor equipo disponible y el del fanático es apoyarnos a partir del próximo miembros. Bueno, tenemos un torneo que creo que va a ser muy exitoso este año, ya que culminamos con el Barrial y fue todo un lleno. Así que este año estamos preparando bien fuerte para que este torneo sea muy exitoso. ¿Eduardo, en el específico, qué trae este año? Eduardo traemos dos refuerzos bien fuertes. Traemos un cubano con mucho talento, José Pameiro. Y tenemos algo por ahí en secreto. Lo queremos traer el primer día de juego para ganar. Estamos este año por traer la corona al club Juan Pablo Duarte, como lo hicimos hace dos años. Bueno, ahí está, señores. Así que vamos a augurar, vamos a desear lo mejor para este torneo que renazca el baloncesto en San Francisco de Macorís. Recordamos, señores, aquellos años dorados del baloncesto nuestro por allá en el Mario Ortega, el Águila, a principios del 2000, finales de los 90, la gran dinastía, o mejor dicho, la rivalidad. Rivalidad, ¿verdad? Pero con un profesionalismo entre el Duarte, el San Martín. ¡Wow! Y recordamos ahora a nuestro hermano, el Steve Reed, cuando llegaba con el cencerro. Increíbles, señores, aquellos años. Y ojalá y que esto vuelva a renacer en San Francisco de Macorís. Y que esa gala, como decía el colega comunicador, cornista deportivo, Junior Matrille, renazca también el baloncesto de San Francisco de Macorís, que inicia mañana por todo lo alto. ¡Qué bien! Miren, miren, señores. A raíz del discurso pronunciado por el mandatario de la República, Danilo Medina, había muchas expectativas de lo que podría decir, de lo que iba a decir. Muchos esperaban de que Danilo dijera, sí, voy a reelegirme. Sí, va a ser depositado el proyecto. Ya tenemos los votos. Bueno, pues ayer, sorprendiendo a muchos, Danilo Medina, en un discurso que podemos decir, muy más implícito que explícito, porque prácticamente nos dijo, bueno, no voy, no. Pero, verdad, se pudo deducir, principalmente en la primera parte, cuando él decía, soy un hombre de principio, no iré más allá del 2020, prácticamente lo dijo con esto. Inmediatamente esto creó las reacciones por parte de muchos peledeístas y de la tendencia de Leónel Fernández. Vamos a ver el parecer de peledeístas aquí en San Francisco de Macorís sobre los pronunciamientos del presidente de la República, prácticamente de que no se va a reelegir. Adelante. Mira, nosotros no esperábamos más que una posición sensata como la del presidente. Nosotros entendemos que el presidente siempre tuvo la intención de decirle al país lo mejor que le convenía al país. Y anoche expresó claramente cuáles eran sus intenciones. Y esa es la decisión más saludable para que el país siga progresando. Mire, mi hermano, el presidente Danilo Medina quedó como todo un gran estadista. Él en realidad dijo lo que debía decir, no tocar a la Constitución. Eso fue un juramento que lo hizo ante Dios y los hombres. Y creemos que él quedó bien, bien parado. Nosotros alabamos lo que él dijo. Definitivamente demostró Danilo Medina anoche que es un estadista, que es un verdadero demócrata. Y él lo que hizo fue cumplir con sus palabras. De modo que ahora eso favorece al partido de la liberación dominicana ya que eso va a propiciar un ambiente donde definitivamente el partido acudirá unido a las próximas elecciones. Es muy buena decisión. Nosotros siempre confiamos en la palabra del presidente de la República y que la empeñó y cuando juró el juramento que eran cuatro años más. Nosotros como peleadistas estamos contentos y orgullosos y sabiendo la sapiencia del presidente Danilo Medina. El compañero presidente Danilo Medina en la noche de ayer hizo una locución al pueblo dominicano donde dejó claro y establecido su no participación en la modificación a la constitución tal y como estaba sonando que eran intereses de él. De esta forma, el pueblo dominicano que estaba ávido de que el presidente hablara recibió las informaciones dadas por este y nosotros consideramos que a partir de este momento la paz, la tranquilidad, el sosiego de los dominicanos vuelve a su posición inicial y de esta manera a lo interno del partido de la liberación dominicana se desvanecen las posibilidades de conflicto interno. Creemos que el señor presidente de la República en lo que respecta a su no participación en la modificación a la constitución dejó claro que no es su interés este sino más bien terminar de hacer el gobierno que está haciendo que ha sido un buen gobierno y darle la participación y el espacio a otros candidatos que sin lugar a duda están telciando y corriendo. Está la satisfacción por parte de los peleístas tendencia mayormente de Leónel Fernández satisfechos, ¿verdad? por el pronunciamiento el discurso de Danilo Medina anoche donde deja entender que prácticamente no se va a reelegir aunque para otros todavía no hay nada seguro. Vamos a ver lo que ocurra de aquí bueno, desde hoy hasta el viernes entonces. Miren caramba lamentable Belan joven murió tras sufrir un accidente la pasada semana aquí en San Francisco mírenlo ahí el joven José Manuel Fortuna residía en la calle Hostos casi esquina Salcedo murió luego de permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos del hospital tras recibir los golpes golpes contundentes fuerte según los reportes este joven impactó su motocicleta con la de un delivery o un delivery impactó con él en un accidente ocurrido en la calle Colón casi esquina Salcedo vamos a escuchar las declaraciones de un pariente de este joven caramba adelante si las informaciones que tenemos como familia fue que tuvo un accidente en la Salcedo esquina Colón lamentablemente si hubo otro motor según informaciones tenemos que fue un motor de eso de libre entonces él chocó contra un pote de luz cuando tuve el impacto del accidente pues lamentablemente mira donde hemos tenido que llegar ¿cómo era? bueno como decirte para mí un hijo entonces siempre los hijos son buenos no podemos decir de la realidad y he sido un muchacho ejemplar un muchacho querido por todo el mundo ¿cómo se llamaba él? José Luis Manuel Fortunas José Luis Manuel Fortunas José Manuel Fortunas José Manuel Fortunas en la comunidad él lo teníamos como un muchacho muy honesto a él le gustaban a sus canchanchines como juventudes pero nunca se vio envuelto en narcotráfico drogas robos nada de eso es un muchacho ejemplar de buena familia de una familia honesta y nativa de Barrio y Mana Mirabal mi nombre José Hierro bueno pasa el alma de este joven conformidad para sus parientes caramba que triste que pena un muchacho joven muy joven y miren los accidentes de tránsito siguen cobrándole la vida cegándole la vida a las personas debemos de manejar con prudencia con precaución con precaución usted motorista al momento y principalmente ahí donde ocurrió este 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 accidente en la calle Colón esquina Salcedo muchos accidentes ocurren ahí muchos accidentes hay semáforos ahí Jorge tenemos semáforos pero de todas formas caramba debemos de caramba de de cuidarnos un poquito más en esas intersecciones observar bien observar sobre todo miren vamos al whatsapp señor director para ver entonces quienes a esta hora del día están en sintonía con nosotros Telma de este aguayo nos envía una foto bueno una postal ahí está de este martes muy bien hoy es martes y voy a comenzar con esta frase que Dios bendiga cada lugar que bien que pisen tus pies buenos días bien bien gracias de Telma pasamos a Nildia desde los maestros nos envía una oración un link por aquí muy bien gracias a la pausa y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo bien señores realizan protestas sorpresa la mañana de hoy aquí en San Francisco de Macorís escenario la Ribera del Jaya sector Ribera del Jaya en la entrada a Ugamba también manifestaciones quemas de neumáticos basura en las calles patrullaje de la policía todo esto parte verdad de lo que ha presentado el movimiento social y popular en San Francisco de Macorís previo al llamado a huelga para el próximo mes de agosto así lucía la Ribera del Jaya en el día de hoy en esta protesta sorpresa escuchemos entonces a los dirigentes del movimiento social y popular adelante bueno en la asamblea celebrada para donde planteamos las organizaciones presentes allí un paro para necesidades que hemos venido y siguen durante mucho tiempo eso es uno de los acuerdos la la movilización de sorpresa los piquetes el entierro popular y todo lo que ustedes han visto durante estos días eso es para terminar con el llamado del día 7 y esperamos que el pueblo y comercio de los choferes apoyen este llamado a paro las principales demandas incumplidas están el puente de Ugamba el puente de Atillo ahí Vistal Valle Barrio Lindo Atillo señores la construcción de un local para albergar al cuerpo de bomberos eso es necesario en este pueblo de San Francisco de Macorís el encachado de las calles de aquí repavimentarla la construcción de la plaza la cultura la carretera de San Francisco Río San Juan señores que se dé a conocer los asesinos de nuestro querido Vladimir que va a cumplir dos años asesinados vilmente y cuando ellos quieren los investigadores buscan los culpables seguidos a las autoridades que reflexionen que las movilizaciones van a continuar la sorpresa la anunciada y todas protestas que se puedan hacer para que ellos reflexionen y quizá no se pueda llegar al llamado a huelga pero nosotros creemos que si no se llega al llamado a huelga deben ser con compromiso concreto de que se inicie de una vez el puente de Ugamba de que la carretera San Francisco de Macorís y Río San Juan que se entreguen los terrenos que están ocupando agricultura para que a la UAS y se puedan construir edificios que puedan venir a traer mejores condiciones para los estudiantes son muchas las demandas son muchas las razones por las cuales este pueblo ha asumido esta lucha y está en la calle en el día de hoy y va a continuar hasta tanto no se resuelvan sus problemas a propósito de esta protesta sorpresa hoy en la ribera del Jaya entre las demandas verdad la construcción del puente sobre Ugamba sobre en el sector Ugamba vamos a ver entonces como califica el gobernador de la provincia de Duarte Juan Antigua estas manifestaciones adelante veamos yo sobre el puente de río Ugamba ya yo he hablado demasiado sobre el tema no está en esta gobernación la respuesta en términos de ejecución reconozco que fue una promesa del presidente que se hizo en una oportunidad y que esa promesa algunos funcionarios no la han cumplido desconozco las razones a pesar de que cada vez que yo toco el tema ellos dicen que en cualquier momento pero ya yo soy de lo que estoy diciendo de que hay que esperar que sean ellos que vengan a ejecutar lo que no veo es la necesidad de salir a quemar gomas ni estar protestando pues nada porque total hay que esperar como quieran porque no tenemos el puente en un bolsillo para llevárselo hecho hoy mismo así que eso yo digo siempre que eso de quemar gomas y tirar basura las calles y piedras y romper cristales y encapucharse yo pienso que es una manera que tienen de que ellos deberían superar eso aquí hay estamentos hay puertas abiertas para conversar y para tocarla y el hecho de que no se pueda solucionar un problema en el día o en un preciso momento no quieras haber dicho que no se vayan a hacer yo creo que es innecesario esa quemadera de gomas y cosas desde luego ellos hay gente que no tienen mucho oficio y realmente eso es una manera de ellos emplearse ahí está el parecer del gobernador de la provincia de Duarte sobre las manifestaciones en el día de hoy acepta debilidad verdad para la construcción del puente reconoce dice que se gestiona aún pero critica las protestas la mañana de hoy miren noticia lamentable caramba ha sido la muerte de una joven una joven de apenas 25 años se trata de Najeline Stephanie Margarín de Medina de 25 años quien fue ultimada anoche de un disparo en el pecho supuestamente por su pareja sentimental el raso de la policía Félix de Jesús Padilla mirenlo ahí Félix de Jesús Padilla este hombre mató según el informe a su pareja en medio de una discusión vamos a ver lo que nos dicen los parientes de esta joven muerta anoche en la comunidad de Génimo de un disparo un hecho más de feminicidio en esta ocasión en manos de ese policía adelante a las 11 de la noche me llamaron que le habían dado un tiro y me comunicaron que estaba muerta luego procedimos a salir para allá para la casa cuando llegamos a la casa donde ella vivía certificamos que en realidad era verdad que había pasado eso inmediatamente vinimos aquí al hospital pero ya ¿dónde fue el disparo? en el pecho ¿quién se lo vio? bueno se dice que fue un policía de nombre de Jesús ellos eran parejas parece que ellos eran amigos o tenían relaciones no sé no sé exactamente sí ustedes conocían si tienen algún tipo de situación de problemas bueno habían tenido en otra ocasión algún tipo de inconveniente conflicto quizás sí porque el policía es medio conflictivo agresivo exactamente entonces imagínense cuando el asunto es así ¿en actualidad ellos estaban juntos o estaban separados? según él mismo me había comunicado el sábado pasado que yo lo vi ellos estaban separados parece que ayer no sé si fue que se arreglaron porque no tengo conocimiento de eso y pasó eso que se haga justicia porque fue una niña que de 25 años con dos niños y fue delante de ella que de los niños sí que la mató sabe que se haga justicia que se entregue por la vía correspondiente porque eso no se va a quedar así caramba lamentable ¿verdad? y nos dicen que esto ocurrió en presencia de niños qué triste qué pena como otro hecho muy lamentable de una señora también que ayer resultó herida de más de 14 estocadas por defender a otra persona un hombre le fue encima y la cuchilló esta mujer fue al hospital la trasladaron hacia Santo Domingo por su estado y condenamos rotundamente estos hechos de violencia gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares si Dios lo permite mañana regresa a la fuerza informativa sobre todo y y y y y y y y